En el jardín, son las cinco, el té llega y se detiene en el centro de la tarde. La vajilla respira tristezas de un humo que se levanta, da la vuelta al mundo y regresa para su tarea de mañana. Elvirita, la anciana mayor, peinado, rosario, manos, toda anciana, cierra los ojos para oírse. Cuando éramos chicas, el cielo era más azul. Ricardo, la anciana menor, peinado, rosario, manos, toda anciana, cierra los ojos para oírse. Si hubiéramos tenido hijos, no nos moriríamos del todo. Gracias. 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 Gracias.